La feria periurbana Bueno, la feria periurbana, que la conocemos como periurbana, la periurbana, es importante tanto para los productores como para los estudiantes, docentes de la UNAJ, por la comunidad universitaria, los no docentes, porque ellos pueden acercar sus productos en una forma directa, evitando así cadenas de comercialización a muy buen precio y esto es aprovechado por la comunidad universitaria. La verdad que ya lleva un año, hoy festejamos el primer año, pero es mucho más que esta feria, es un acercamiento más de la universidad al territorio, es una forma de trabajar en conjunto para acercar conocimiento, no de la universidad de acercar conocimiento, sino de ambos lados, y también para generar conocimiento en conjunto de los problemas que tiene el territorio, de buscar maneras de resolverlos, y esto nos permite ser cada vez más universidad, cada vez más UNAJ, estar cada vez más en el territorio. En realidad lo que estamos haciendo es mostrar cómo la Universidad Nacional Arturo Jauretche investiga y se vincula con su territorio, abordando los problemas que hay que solucionar para la población en la que vive. Así que acá lo que van a encontrar es la evidencia más clara de que existen productores y toda una parte de la comunidad rural que es asistida por la academia, por la investigación, una mancomunión de investigadores de todos los institutos, o sea, tanto el de Ingeniería de Salud como el de Ciencias Sociales, y un gran grupo de estudiantes que participan en proyectos formales del Sistema de Investigación Técnica y en proyectos de vinculación que darán razón de ser a esta problemática. Gracias por ver el video.